Música No me digas que me extrañas Cuando todo está perdido Disparaste ya tus vales Y unas cuantas me han herido Las heridas siempre sanan Pero queda algo escondido Algo que nadie reclama Porque no tiene sentido Música No me digas que lo sientes Porque sabes que no has sido así No me digas que te mueres Por haberme conocido Mejor no digas que te arrepientes Porque nunca lo has sentido Porque nunca lo has vivido Porque nunca lo has sentido Música Y entre tantas distracciones No he podido descifrar Escarbando en mis canciones Y en tus duras emociones Entre mi forma de ser Y tu infinita soledad No me digas nada más No me digas nada más Música No me digas que no puedes Que no sabes lo que quieres Que no sabes lo que quieres No me pidas que te espere Y no esperes que te crea Adivina que se siente estar volando Y de repente Que te amarren de las alas Que te cierren puertas y ventanas Y entre tantas distracciones No he podido descifrar Escarbando en mis canciones Y en tus duras emociones Entre mi forma de ser Y tu infinita soledad No me digas nada más No me digas nada más Y entre tantas distracciones No he podido descifrar Escarbando en mis canciones Y en tus duras emociones Entre mi forma de ser Y tú maldita soledad No me digas nada más No me digas nada más No me digas nada más